El mayor jubileo literario del país llega a la provincia suroriental de Granma con diversas motivaciones. En su contexto, se desarrollarán más de medio centenar de actividades, entre las que destacan presentaciones de libros, conferencias, expoventas, lecturas de textos y muestra pictórica. En la gala inaugural de la feria, Luis Carlos Suárez destacó lo valedero de esta cita que enfatizó el narrador, puede ser el mejor de los caminos para el crecimiento espiritual y el desarrollo humano. Los libros, dijo, también son antídotos contra la guerra cultural a la que estamos sometidos. El programa profesional del encuentro inició con la conferencia Los retos de la cuentística en un mundo globalizado y en crisis. La misma fue dictada por el intelectual Francisco López Sacha, personalidad a la que se dedica este jubileo literario. Luego, se presentó en el patio del Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, el título El cumpleaños de fuego. Texto de López Sacha, considerado una de las más hermosas novelas de la literatura cubana del siglo XX. La Feria del Libro representa el encuentro del pueblo cubano con sus libros, con sus autores, el encuentro del público cubano con su literatura, pero también con la literatura que se produce en otros países. No podemos desdeñar eso. Eso forma parte del sentido de la esencia de la nación. Y por tanto, en medio de las dificultades más duras, hay que preservar este espacio cultural y hay que desarrollar la Feria del Libro. Y hay que hacer ver que al fin y al cabo estamos luchando para que seamos más cultos y mejores. En tanto, la apertura del Festival Internacional de Poesía Bayamo 2024 y la acción poética a favor de la paz en Palestina, fueron las más importantes propuestas del día. Según los organizadores de este evento, el capítulo granmense de la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro pondrá a disposición de los lectores alrededor de 89.000 volúmenes y 400 títulos. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. ¡Gracias!